¡Suscríbete al canal! A todos, dijo Harlington Pires, integrante de la Federación Uruguaya de la Salud. Sí, es así. El pasado jueves, cuando estuvo el doctor Cipriani en Artigas, en lo que fue la inauguración de la unidad respiratoria aguda en el hospital de Artigas, hizo ese anuncio que la verdad sorprendió a todo el mundo gratamente. Nosotros entendemos, y desde hace mucho tiempo, que los trabajadores, junto con los usuarios de Artigas, vienen reclamando la necesidad de tener un CTI en el hospital público. Bueno, está el anuncio del doctor Cipriani, público, en el cual incluso la noche anterior lo había anunciado hasta el intendente Caram, en un portal del medio, que nos sorprendió porque era una situación que no había pasado por el seno del directorio y no se había dado la discusión. Pero bueno, en el día de mañana va a estar sesionando el directorio, donde allí el compañero Pablo Cabrera va a solicitar información al respecto cuál es el proyecto que hay para un CTI público en Artigas. Y bueno, más allá de que, obviamente, que vamos a estar apoyando porque es necesario para el usuario del departamento. ¿Cuál es el proceso que se debe cumplir para la instalación o la creación de un CTI en un hospital? Bueno, los procesos y la habilitación se hacen en el Ministerio de Salud Pública. Es el rector de la salud en nuestro país y son los que habilitan cualquier servicio que se vaya a realizar en cualquier institución, ya sea pública o privada. En este caso, como hay un anuncio del director de ACE, para generar un CTI, incluso con tiempos bastante rápidos, porque hasta manejaron fechas de julio, agosto, se tendrá que hacer todo el proceso de habilitación al Ministerio de Salud Pública con un montón de requisitos, ya que existe un decreto donde allí marca la normativa para habilitar un CTI donde tiene que tener ciertas características de lo que es la planta física, de lo que es el funcionamiento con los especialistas que tiene que tener y también habla de cuáles son los funcionarios, la capacitación que deben de tener los recursos humanos que vayan a trabajar allí. Por lo tanto, en ese sentido, hay que hacer un proceso que se lo puede agilitar si hay voluntad, pero bueno, quedamos por ahora con un anuncio público a nivel local. ¿Pasaría a funcionar o estaría instalado el CTI en el local de la URA, unidad respiratoria aguda? Bueno, esa es una cuestión que justamente técnicamente sería inviable la planta física actual de la URA para generar un CTI, porque en lo que te decía del decreto de habilitación que el Ministerio de Salud Pública tiene para habilitar estos servicios, dentro de los puntos varios que tiene el CTI, la planta física del CTI, además de tener ciertas dimensiones en lo que es la parte física, también tiene que estar dentro del mismo predio y en forma cercana a lo que son los bloques quirúrgicos y lo que es la puerta de emergencia. Por lo tanto, si se va a habilitar un CTI en el Hospital de Artigas, se tendría que hacer una planta física nueva, anexada a lo que es el monobloc del hospital, donde allí se encuentra la puerta de emergencia, donde allí se encuentra el bloque quirúrgico y toda el área de lo que es la imaginología, lo que es rayos X, lo que es tomografía y lo que es la parte de ecografía. Por lo tanto, ese es un proceso que se va a ir dando, pero lo que sí podemos adelantar, porque conocemos el decreto de habilitación, es que la planta física donde está la URA ubicada hoy, no se puede llevarla a un CTI. Continuamos en el tema de la Federación de Funcionarios de la Salud, la Federación Uruguaya de la Salud. El viernes 23 se realizará una dirección nacional, el Gremio de Funcionarios de la Salud, convocada a todos los sindicatos de base de la salud pública. La misma se realizará a través de Internet, respetando el momento en que vivimos. El viernes 23 vamos a estar realizando una dirección nacional inédita, porque por las circunstancias de la pandemia y de no poder hacer una convocatoria presencial, se va a estar llevando adelante la misma a través de Plataforma SU, donde ya se está ajustando toda la parte tecnológica. En el día de hoy se va a hacer una prueba a las 16 horas, con todos los departamentos que van a participar. Es una convocatoria que se hace a todos los sindicatos de base de la Federación Uruguaya de la Salud, donde allí se va a tratar, y el orden del día propuesto para el próximo viernes es hacer un análisis de la situación política y de la pandemia. También estamos ya a los tres años de nuestro último congreso. Por estatuto, la Federación Uruguaya de la Salud tiene que convocar un nuevo congreso. Y bueno, dada la particularidad de la situación, se va a tratar de qué forma podemos generar un congreso que obviamente no va a tener las características que siempre tuvieron, donde llegábamos a tener 700 delegados en forma presencial, pero buscaremos la vuelta para poder hacer un congreso y poder renovar las autoridades de la FUS, ya que entendemos que es un momento importante. El año que viene se vienen negociaciones de consejos de salario nuevamente para los trabajadores de la salud privada y entendemos estratégico que la FUS cumpla con su estatuto, pero además renueve sus autoridades para entrar en marcar lo que va a ser el futuro de la Federación Uruguaya de la Salud en la negociación que se vendrá. El momento es muy complejo porque esta pandemia está dejando una situación muy compleja a nivel de lo que es en lo económico y afectando en lo social. Por lo tanto, esa es la discusión que vamos a estar dando el próximo viernes a las 10 de la mañana donde se va a estar llevando adelante la Dirección Nacional de FUS. ¿Cómo analiza la Federación justamente las medidas que se han aplicado tanto en lo económico como en lo social y en la salud, juntando estas situaciones que van de la mano una de otra, el tema salud y el tema económico? Bueno, desde la Federación Uruguaya de la Salud incluso hemos sacado comunicados públicos donde planteamos que las medidas que ha llevado adelante el gobierno frente a la situación sanitaria son insuficientes, son una situación insuficiente, pero aparte nos apoyamos en lo que son las recomendaciones del propio GACH, el grupo asesor honorario que tiene este poder ejecutivo, que incluso no ha cumplido con las recomendaciones de los propios científicos. Por lo tanto, entendemos que son insuficientes, que está generando esta situación de saturación del sistema de salud, donde pone en riesgo la población. Tenemos un promedio de 60, 70 fallecidos diarios, que eso nos toca a todos. Es una situación muy dolorosa. Y bueno, entendemos que en ese sentido el gobierno tiene que ceder y generar medidas como la están planteando los científicos, como planteó el propio coordinador del GACH, de blindar lo que es abril, de blindar lo que es mayo, para lograr bajar y disminuir esos contagios que son realmente sostenidos en el tiempo y está generando el aumento de pacientes en los CTI, colapsando los sistemas de salud y aumentando también los fallecimientos. Por lo tanto, eso es lo que venimos planteando desde los trabajadores. Señoras y señores, conocemos los hechos más relevantes en el ámbito policial de este miércoles. Hechos más destacados en el ámbito policial de este miércoles zona operacional 1, seccional 1, hurto de motocicleta. Ayer próximo a la hora 21, fue denunciado el hurto de una motocicleta marca Vital 110 centímetros cúbicos, matrícula GAU 562, de color negro, sustraída desde el estacionamiento para motocicletas existente en apartamentos ubicados en calle 18 de Julio, esquina Diego Lamas, donde se encontraba estacionada con traba de seguridad. Seccional 2, estafa, fue perpetrada en perjuicio de una persona del sexo femenino mayor de edad, quien al pretender comprar un artículo que ofrecían en venta en una página de Facebook, luego de comunicarse con el anunciante por WhatsApp, cuyo número le fue enviado por el anunciante, realizó un giro abonando la mitad de lo solicitado por el artículo. Posteriormente, la mencionada persona adujo problemas para retirar el dinero enviado, solicitando otro depósito de dinero, percatándose el denunciante que podría tratarse de una estafa realizando la denuncia. Las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Delitos Informáticos. Tras recibir múltiples denuncias similares, la Jefatura de Policía de Artigas alerta nuevamente a la población a extremar cuidados frente a hechos como estas y exhorta a que verifiquen la procedencia de páginas que ofrecen artículos en venta antes de realizar la compra o envío del dinero. Dirección de Grupos de Apoyo, Unidad Pado, detenido en Fraganti. En horas de la madrugada, policías que cumplían servicio en el Grupo Pado que realizaban patrullas por avenida Telmo García de Arroza localizaron a un hombre que circulaba por el lugar caminando quien al ver la patrulla policial huyó arrojando al piso una radio para automóvil que llevaba. Al ser identificado y consultado sobre la procedencia de la radio señaló a otro masculino que se encontraba en una parada de ómnibus de la zona como el autor del ilícito, expresando además que había hurtado la batería de una camioneta que se encontraba estacionada frente a una finca ubicada en la mencionada avenida. Continuando con las actuaciones, tras constatar que una camioneta Fiat Strada que se encontraba estacionada a próximo al lugar se encontraba con el capó levantado, fue localizado el propietario del vehículo quien constató el hurto de la radio y batería reconociendo como de su propiedad la radio incautada ambas personas fueron conducidas con el apoyo de efectivos del GRT Policía Científica realizó relevamiento correspondiente y enterado del señor fiscal letrado departamental de Artigas de primer turno dispuso que el conducido que llevaba la radio hurtada ingresara detenido por flagrancia al otro masculino presuntamente involucrado en el hecho se le tome declaraciones por el artículo 61 del Código del Proceso Penal con detalles de media de vida y qué hacía en el lugar del hecho y continuaran las actuaciones Dirección de Grupos de Apoyo Unidad GRT Lesiones Personales En horas de la madrugada en coordinación con el Centro de Comando Unificado Departamental por encontrarse lesionado un masculino de 28 años de edad fue conducido al nosocomio local por efectivos del GRT desde frente a una finca ubicada en calle Angel Chaya del centro poblado Pintadito quien expresó haber sido agredido por un grupo de personas quienes tras agredirlo lo dejaron tirado en la vía pública asistido se le diagnosticó politraumatizado leve se expide orden para rayos X las actuaciones fueron derivadas a seccional tercera Otras noticias a continuación Vuelven a notificar al comerciante Ramón Núñez por medio de la policía Las medidas tomadas no fueron eficientes para reducir la movilidad El sector turístico sufre severamente en este momento de la pandemia La asociación Down trabaja en forma virtual Hacemos una pausa y ya volvemos Gracias a ti Gracias por ver el video